Llegaste a mi vida y yo te amé Me hiciste una herida y luego te vas Te dejaste amar y yo te amé Me hiciste feliz ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y quién iba a pensar que alguien como tú me abandonara? ¿Y quién iba a creer que me dejé llorando así como si nada? Llorar, 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 no puedo más Ya se secó mi llanto, se marchitó mi risa y aún sigue mi dolor Llorar, 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 sufriendo estoy De veras si pudiera hasta la vida viera a cambio de tu amor ¿Y quién iba a pensar que alguien como tú me abandonara? ¿Y quién iba a creer que me dejé llorando así como si nada? Llorar, 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 no puedo más Ya se secó mi llanto, se marchitó mi risa y aún sigue mi dolor Llorar, 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 sufriendo estoy De veras si pudiera hasta la vida viera a cambio de tu amor Hasta la vida entera a cambio de tu amor También voy a creer que me dejé llorando así como si ancestrais y aún sigue mi dolor No voy a gig이, aún sigueständ contenta Tiene mi revenue en el momento Te 자신 damages en el momento Tiene la vida en el momento Gracias.